Bueno, hoy sábado nos encontramos con el poeta atómico, o el poeta Javier Hernández. Poeta, ¿cómo te sientes? Gracias a Dios, Todopoderoso, me siento bien. Poeta, han pasado muchos años cuando frecuentábamos el viejo Café Boulevard. ¿Dónde cafeteas ahora, Poeta? Bueno, aquí estoy en el River Smith, Transísmica, y el Boulevard Balboa Nuevo. Poeta, si empezamos a hablar de nombres y de viejos amigos de la mesa del viejo Café Boulevard y de otras batallas históricas, el poeta Javier Hernández es parte de la historia y forma parte de acontecimientos históricos que se han dado en este país, como su participación casual cuando se produce el golpe de estado de 1951, donde fue derrocado el doctor Arnulfo Arias. Poeta, si puedes hacer una breve explicación, ¿cómo se da tu presencia dentro de la Presidencia de la República aquel día de marzo, día de mayo, ¿no?, de 1951? Bueno, mi querido señor periodista Alexis Sánchez, en efecto yo estaba estudiando Derecho en la Universidad de Panamá, que quedaba en ese tiempo en el Instituto Nacional, y en ese, con uno de mis profesores fue el profesor César Quintero. En ese movimiento histórico de la Universidad de Panamá, partimos hacia la presidencia de un grupo de jóvenes estudiantes y en efecto, al llegar a la presidencia, saludamos al presidente de la República, el doctor Arnulfo Arias Madrid. Precisamente, al poco rato, después de haberlo saludado, se formó la batalla en la que el señor Mayor Lescano Gómez, jefe de la Guardia Presidencial, arremetió con sus disparos y junto con la tropa que comandaba contra los compartidarios y seguidores del doctor Arnulfo Arias. En ese acontecer, sencillamente yo trataba de salir huyendo, lógicamente yo tenía miedo, igual que muchos de nosotros, pero no sé por qué, mágica razón, me volví un hombre valiente y un señor me dio una ametralladora para que defendiera al doctor Arnulfo Arias Madrid. Sin embargo, yo no sabía manejar eso y suerte que disparé hacia el techo, porque quizás hubiera podido haber matado al propio presidente Arnulfo Arias. Otro señor me dio un revólver y en efecto yo me puse a disparar también para defender la causa del doctor Arnulfo Arias Madrid y sinceramente sin ninguna vanidad de vanidades me convertí en una persona valiente y me puse al lado del doctor Arnulfo Arias Madrid porque su edecán militar, su teniente coronel, estaba precisamente protegiendo a su madre y a su padre de apellido aquí sola de la provincia de Chiriquí. Entonces el doctor Arnulfo Arias Madrid me preguntó, jovencito, ¿usted cómo se llama? Yo le dije, yo me llamo Javier Hernández. Dice, desde este momento usted es mi edecán con el rango de teniente coronel. En efecto, me puse a su lado como dije y ahí estuve en esa batalla que duró muchas horas. Hubo como 19 muertos y como 200 heridos. Al final tuvimos que rendirnos y pues tuve encarcelado un año en la cárcel modelo y de ahí pues ya es otra historia. Como se dice en términos populares, hasta allí llegó Matea. Cuesta, ¿quién mató a Lescano Gómez? El mayor Lescano Gómez fue asesinado por un miembro de la misma guardia presidencial que era un seguidor y partidario del doctor Arnulfo Arias Madrid. El señor Lescano Gómez, que puede descanse, jefe de la guardia presidencial, trató de matar al presidente Arnulfo Arias Madrid cuando iban subiendo la escalinata desde el patio morisco. Pero entonces en ese momento se produjeron los disparos y un subalterno de la misma guardia presidencial que por una ironía del destino era seguidor y admirador del doctor Arnulfo Arias Madrid, el presidente de la república, fue el que le hizo los disparos a Lescano Gómez. Cuesta, tú tienes una novela que recrea este periodo del golpe de estado del 51 y que se llama Las Garzas Cautivas. Cuesta, ¿dónde se escribió esa novela? ¿Cómo lo escribiste? ¿Cómo te inspiraste? Bueno, sencillamente las veces que estuve encarcelado, le puse a escribir esa novela y recordándole a los episodios que se desarrollaron en el Palacio Presidencial y le puse como título la novela Las Garzas Cautivas porque precisamente el Palacio Presidencial tiene ese símbolo y esa identidad que es las garzas que precisamente fueron llevadas allí en el periodo presidencial del doctor Belisario Porras. El doctor Porras fue el que instauró a esas garzas allí en el Palacio Presidencial. Entonces, se les denomina Las Garzas Cautivas porque están allí encerradas permanentemente en ese orden de cosas o Las Garzas Prisioneras. La novela la titulé en esa forma Las Garzas Cautivas y recoge casi en su forma total el proceso y el episodio que se desarrolló en ese acontecer en la que hubo, repito, muchos muertos, mucha sangre derramada. Y entonces, al final de la jornada, pues, el doctor Anu Fuárez de Madrid fue derrocado y sus partidarios fueron encarcelados entre los que me incluyo yo. Hay una anécdota histórica de parte del periodista escolástico Fulele Calvo que recoge un episodio respecto a que cuando, precisamente, en un momento dado, estando yo en la presidencia al lado del doctor Anu Fuárez bajo la balacera, sonó el teléfono del escritorio. Y yo estaba dedicado, junto con el doctor Arias, en el suelo. Yo le estaba protegiendo su vida. Y en ese momento sonó el teléfono, repito, y yo cogí el teléfono y el teléfono era el general José Antonio Ramón Cantera, jefe de la Guardia Nacional, jefe de la Policía Nacional, que le decían Chichi, Chichi Ramón, que después fue asesinado en el hipódromo de Juan Franco. Bueno, el general Ramón fue el que habló por teléfono en ese momento y me preguntó, ¿está todavía el doctor Anu Fuárez vivo? Entonces yo le contesté, sí, sí, casualmente aquí está el doctor Anu Fuárez todavía vivo. Y le pasé el teléfono al doctor Arias. Entonces el doctor Arias, sus palabras fueron más o menos las siguientes, Chichi, usted es un traidor, usted es un cobarde, usted está destituido, está abotado. Entonces me preguntó a mí, todavía no se acordaba muy bien de mi nombre, ¿cómo es que se llama usted, jovencito? Me llamo Javier Hernández. Mi edecante, teniente coronel Javier Hernández, es el nuevo jefe de la policía. Chichi, usted está abotado, está destituido. Y el doctor Arias le cerró el teléfono. Y la balacera siguió su curso hasta el final. Cuando en efecto terminó la batalla me llevaron al cuartel central donde ejercía su función de como jefe supremo el general Ramón. Y él quería conocerme personalmente y me dijo, le dijo a los guardias que me quitaran las esposas y me dio la mano y me dice, muchacho, usted portante muy valiente, tú eras el pendejito que me iba a reemplazar a mí, nombrado por el doctor Arnufuaria. Sí, señor, yo soy. Dice, bueno, está bien, te felicito, usted portante muy valiente, repito. Pero ese doctor Arnufuaria es un loco, fue ya dijo el general Ramón, porque pensando que como yo iba a reemplazar a él, que él era un militar de carrera, como quiera llamarse, y que las circunstancias pues que se dieron no era para tal cosa. Sin embargo, yo no sé por qué el doctor Arnufuaria le dijo así al general Ramón, el nuevo jefe de la Policía Nacional es mi decante, mi decante, coronel Javier Hernández. Usted está destructuido, usted está abotado, usted es un traidor y le cerró el teléfono. Pues está, en esa novela tuya hay una introducción o un prólogo que escribe un, creo que es peruano, Rojas no, ¿cómo se llama? Juan Ojeda. Juan Ojeda. ¿Qué fue de Juan Ojeda? Bueno, Juan Ojeda vino a Panamá. Es peruano. Peruano. Seguimos, puesta. Juan Ojeda. Juan Ojeda fue el que hizo el prólogo de mi novela La Garza Cautiva. El profesor Juan Ojeda era un gran escritor peruano, también era poeta. Él acababa de venir de México, donde estuvo ejerciendo el profesor en la Universidad Autónoma de México. Estando aquí en Panamá fue secuestrado por las Guardias Nacionales que facturaba en aquel entonces el general Omar Turrijo Guerrera y lo enviaron allá al Perú y allá lo asesinaron. Eso es todo lo que yo tengo entendido que sucedió con el profesor y amigo mío, Juan Ojeda, que fue el que hizo el prólogo de mi novela La Garza Cautiva. ¿Y cuánto tiempo él vivió en Panamá? Él vivió aproximadamente un periodo como de tres meses. De tres meses. Puesta, carcelazos. ¿Cuántos carcelazos sufriste? Bueno, yo calculo que yo resumí casi como unos 20 carcelazos. Y creo que he estado encarcelado en un periodo más de 10 años, en distintas ocasiones. Siempre por mis principios revolucionarios a favor del pueblo panameño, eso es esa historia. Ahora, no por ladrón. No por ladrón. Puesta. ¿A ti se te vincula a un plan para asesinar al general Manuel Antonio Noriega? ¿Qué nos puede contar de ese episodio donde se te atribuye ser uno... Y cuéntanos todos los incidentes que pasó de este periodo donde se te trata de vincular a ti como un posible asesino del general Noriega. Sí, es ciertamente que yo fui vinculado injusta y cobardemente como que pretendía asesinar al general Manuel Antonio Noriega. estuve encarcelado en un periodo como de tres meses en distintos cuarteles de la ciudad, tanto en Panamá la Vieja, donde estaba un tal mayor licona, tanto también como donde estaba Tinajita, que estaba el mayor delgado. Estuve en otro cuartel por allá en San Miguelito, cuyo jefe era Atalacio Góndola. Estuve también en las oficinas o el cuartel del G2 del cuartel central. En ese periodo de casi tres, cuatro meses preso, me acusaban de que yo iba a matar al general Manuel Antonio Noriega. Y fui acusado de injusta y cobardemente. Fui torturado en muchas ocasiones para que yo dijera quiénes estaban en el complot. Eso era una cosa falsa y una mentira absoluta. Yo nunca había pretendido matarme a Renú, ni a Noriega, ni a nadie. No es mi espíritu de asesino hacer semejante actitud de un hombre que no tiene principios humanos. Yo jamás pensé matar a nadie. Entonces me acusaron de que yo en efecto quería matar al general Manuel Antonio Noriega. Y estuve encarcelado durante ese periodo de varios meses, hasta que finalmente el mismo me puso en libertad y me llevaron al cuartel donde estaba él en presencia del Estado Mayor y me dijo pues que él había investigado y que había sacado conclusión que yo no lo iba a matar nada. Entonces me nombró representante del barrio de Santana en el Consejo Municipal. ¿Qué día te nombraron? ¿Qué día fuiste nombrado representante? Bueno, a finales del mes de agosto. Ya entrando en el periodo de septiembre de octubre, tuve como dos meses. Después entonces vino la invasión norteamericana. Y hasta ahí finalizó la situación. ¿Y cobraste los cheques? ¿Te pagaron tu salario? Nunca cobré nada porque en ese tiempo la situación estaba financieramente mal. En Panamá, no sé qué sucedió, nunca cobré nada. Entonces quiere decir que el Estado te debe tus dos meses. Yo creo que sí. ¿Y te deben también la vaina de mayo del 51? Me deben de teniente coronel de Campo, varios años, son esa vaina ahí. ¿Pueta? Me deben varios años como teniente coronel de Arlunfuaria. Ok, hoy poeta. Ok. ¿Por qué a ti se te conoce como el poeta atómico? ¿De dónde viene o de dónde sale esa corriente literaria tuya? Sí, correcto. Ese nombre de poeta atómico fue un bautizo que me dio el periodista Rubén Darío Burgas Torraza. Rubén Darío Burgas Torraza me bautizó con el nombre de Pueta Atómico. Y eso se debe a que mi poesía es una poesía novedosa, revolucionaria a futuro, de acuerdo con el principio lógico diacrónico-sincrónico del siglo XXI, en la que precisamente hay una semántica nueva, hay una norma de conducta intelectual y lingüística novedosa y moderna, porque ahora todo es a base de átomos, todo es a base de reactores nucleares, a base de misiles y se usa un lenguaje novedoso en ese sentido. Entonces yo utilizo en mi poesía un nuevo estilo que explica mucho el espíritu de la bomba atómica que fue estallada en Hiroshima y Nagasaki hace ya unos dos años, incluyendo científicos de la talla de Enrico Fermi, Albert Einstein y muchos otros Oppenheimer que tuvieron que ver con la confección de la bomba atómica. Entonces en consecuencia yo adopté ese mismo estímulo semántico desde el punto de vista apóstico, utilizando ese espíritu de lo que es la galaxia, lo que es el espacio sideral, y todo eso precisamente contribuye a que me haya titulado el señor Rubén Darío Burgas y ahora ya es colectivamente la identidad que tengo de que soy el poeta atómico. Dicho sea de paso, aquí tengo a la vista una poesía que se llama Cosmocuética y que dice así, estatuas florecidas, estatuas florecidas, panteón de recuerdos, reviven la musa, plasmada por poetas en el corazón inmortal de las galaxias que palpitan la luz que palpitan la luz interpolada entre noche y día con las pasiones de un sol combativo y libre. Poeta, ¿estás escribiendo algo? Tengo un libro inédito. ¿En imprenta? En imprenta, sí. Poeta, y háblame para ver si podemos, para decir, ¿qué nos puedes decir de nuestro común amigo escolástico Fulele Calvo que recién partió al viaje este sin retorno? Bueno, sí. ¿Cómo lo recuerdas? Hay que reconocer históricamente que el señor escolástico Fulele Calvo fue un hombre combativo, rebelde, que nunca se quiso someter a las pautas incoyundas de una sociedad como la que tenemos, precisamente, donde hay una oligarquía rapaz y asesina, y es difícil sobrevivir en un ambiente como este, en ese orden de cosas. Pero, sin embargo, Fulele Calvo dejó plasmada en la conciencia nacional el espíritu de un periodista rebelde, de un periodista combativo, de un idealista, por decir así. Naturalmente, que tuvo sus defectos, todos los humanos tenemos defectos, nadie es perfecto, solamente es Dios todo poderoso. Y Fulele Calvo, en efecto, cometió algunos errores que precisamente le captaron mucho antipatía y muchos enemigos. Pero, sin embargo, también gozaba de mucha simpatía popular, porque fue un hombre que siempre tuvo ideales a favor del pueblo panameño en su esencia histórica. Fueta, lo otro que te iba a preguntar, de esa producción tuya, Las Garzas Cautivas, ¿has vuelto a registrarlo? Sí, y eso precisamente para volver a imprimirlo y darle otra modalidad, precisamente, de un periodista literario, manteniendo el mismo prólogo del profesor Juan Ojeda, voy a hacer de nuevo la novela, Las Garzas Cautivas, y Pum, y Pum. Sí, no, el poeta, bueno, mi interés es más de entrevistar al poeta Javier Hernández, ya que me lo he encontrado aquí en el café, para que quede claro que el poeta Javier Hernández no ha muerto, porque había un rumor de que el poeta atómico o el quijonauta había muerto, ahora bien, lo que sí me preocupa es que le han cortado su cabello, y entonces, eso puede ser objeto de que ya su facultad intelectual se le... Suspiración. Suspiración, pero bueno, pero hay poeta para rato, así que el poeta Javier Hernández no está muerto, y no como otros que dieron que después de la muerte del poeta Ernesto Cardenal, el poeta Hernández pasaba a las finales, bueno, aquí está el poeta Hernández y está vivo. Bueno, hace un placer haberle transmitido pues esta breve entrevista con el querido amigo poeta atómico, Javier Hernández, saludos y que tengan buenas tardes, gracias por la atención dispensada.